Que suene en adicional mi compa Lenin Y puro pa' delante viejo Echale compa Arturo Roque Desde los llanitos Sinaloa viejo El muchachito al aire viejo Puro pa' delante viejo Yo soy el muchacho alegre Que me amanezco tomando Con mi botella de vino Y mi baraca jugando Si quieren saber quién soy Pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho alegre En Mazatlán conocido No tengo padre ni madre Ni quien se duela de mí Solo la cama en que duermo Se compadece de mí Tengo mi par de caballos Para la revolución Uno lo monta mi compa Y el otro lo monto yo Así nomás viejo Eres como la sandía Tienes lo verde por fuera Si quieres que otro Si quieres que otro te goce Pídele a Dios que me muera Ya con esa me despido A orillas de un campo verde Aquí se acaban cantando Verso del muchacho alegre La remaja del macizo viejo Que sale la banda No, 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 no Mando con Polany El adicional De Mazatlán, Sinaloa La banda adicional de Mazatlán, Sinaloa Mi viejo Ahí va la loba del mar Me dicen los que la vieron A mí ya ni falta Me hace ya mi durro Se murieron Ahí va la loba del mar Me dicen los que la vieron A mí ya ni falta Me hace ya mi durro Se murieron Te dije chata Te lo decía Y no fuera por la loba Y no se amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no y que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo Ánimo viejo, ánimo Un parturo rock Acále ese viejo Ahorita nos vamos a pistear Vámonos viejo Eso Una vieja chimolera Al salir de su cacal Le dice a su compañera Ahí va la loba del mar Una vieja chimolera Al salir de su cacal Le dice a su compañera Ahí va la loba del mar Te dije chata Y te lo decía Si no fuera por la loba Aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no y que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo Puro llanito Sinaloa Mi compa Aquí no se amaneció Aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no y que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo No te quiere como yo La joven que no se amaneció La joven que yo amaba Bienvenido el pavido navido Donde está su esposa navido Componiéndose el vestido Arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido El cordón del churumbe Tierra El que quiera ser mi amigo Tres cosas debe tener Buenas sillas, buen caballo Buenas patas para correr Bienvenido el pavido navido Donde está su esposa navido Componiéndose el vestido Arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido El cordón del churumbe Tierra El que ande de enamorado Tres cosas debe tener Buenas sillas, buen caballo Buenas piernas para correr Bienvenido el pavido navido Donde está su esposa navido Componiéndose el vestido Arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido Y el cordón del churumbe Y ya me voy pa' Culiacán A ver aquellas culichis A ver si bailan las pedoles Agarro de las Bienvenido el pavido navido Donde está su esposa navido Componiéndose el vestido Arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido Y el cordón del churumbe ¡Nos fuimos!